Ahora que tienes pinchoso pendejo que te veo raro Verga Bonifacio, me acabo de entrar una duda existencial Ya que somos almas en animatrónicos, me quedé pensando ¿Y si un cura nos exorciza? Ay no mames, la pregunta más pe... Bueno, si es cierto, ¿qué pasaría? ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué Freddy, qué? Que el nuevo guarde de seguridad traje una virgencita Ya valimos, ve